Para empezar el video de hoy voy a necesitar la camiseta de Argentina Wow, la de México Wey, la de Brasil Manito, ahora la de Portugal Siii Ahora voy a necesitar la del Perú Que es lo que causa, ahora necesito la de Colombia Ahora si ya tengo todo para empezar este video Porque el dia de hoy vamos a buscar las cuentas de jugadores profesionales de futbol en Free Fire Quiero que estes preparadisimo para el video de hoy Porque incluso hay una cuenta que es gran maestro ¿Será Messi? ¿Será Cristiano Ronaldo? Ser spoiler torito Pero chicos, antes de empezar les voy a mostrar algo Hacía tiempo ya les había comentado sobre esta plataforma Si, te estoy hablando de Pocket Broker Iniciarse en el mundo del trading nunca fue tan fácil con Pocket Broker Porque realmente es muy fácil registrarse, hacer depósito y muchísimas cosas más El registro es totalmente fácil De hecho, no se necesita verificación de comercio para empezar a operar hoy mismo Para realizar tu primer depósito es muy accesible por los diferentes métodos disponibles dentro de la plataforma Con simples pasos ya estas listo para operar con el activo que mas te guste Los retiros de tus ganancias lo puedes hacer cuando quieran Esta disponible 24 7 Y sin comisiones Todo pa ti Y ojito, que yo les tengo un regalo muy especial Con mi código tienen una bonificación del 100% en tu primer depósito Una tremenda locura Utiliza mi enlace para registrarte Y haz tu primer depósito para obtener esa bonificación Recuerden, Pocket Broker Link abajo en la descripción Continuemos con el video Muchachos, ya estamos dentro de mi cuenta de Free Fire Y miren la facha que cargo el día de hoy Cargo la 10 en el juego Y la 10 en la vida real de Brasil Y obviamente el primer jugador que vamos a buscar es de Brasil Aunque tiene a veces un toque de paraguayo Y obvio te estoy hablando de nada mas y nada menos que de Ronaldinho Increíblemente yo pude jugar con el al Free Fire Bueno yo la verdad me siento muy orgulloso y muy feliz de estar acá De compartir con Ronaldinho y también con mis compañeros Ahora me hago la siguiente pregunta ¿Seguirá jugando Free Fire? ¿Siguió jugando al Free? No tengo idea para serles sinceros Pero ojito que ya tenemos su ID que es el siguiente Y ustedes también lo pueden buscar si quieren Así que están preparados Vamos a ver el primer ID del día de hoy Y es de Ronaldinho Ojito, Ron Gaucho Activo hace más de 30 días Nivel 4 ¿Qué recuerdos de esta cuenta cuando jugué contra él? Vamos a ver, vamos a inspeccionarlo Y chequemos, testeemos Mira eh Esta cuenta está más abandonada que mi primo Juanito Y mira que nadie juega con él bro No, no, realmente, realmente Esta es una cuenta bastante abandonada Pero lo que si me doy cuenta Es que fíjense el outfit que trae Es full brasileño bro Full brasileño Tiene 2000 likes Para hacer una cuenta nivel 4 Obviamente todo el mundo lo ha buscado Todo el mundo quiere saber si Ronaldinho sigue jugando Y yo también voy a dejar mi like Pero ojito que si nos vamos a resumen Vamos a ver cuantas partidas le metió en la historia En su historia jugó una sola partida en Battle Royale Y se hizo 21 kills Y sacó el bulla A ver, la tasa disparó la cabeza del 9% Puro pecho, puro pechito Y no jugó ni en dúo ni en escuadra Ahí murió todo Solo jugó una partida Con eso llegó a nivel 4 O si se mandó un duelo de escuadras A ver, a ver Si, si, si Aquí si gente Se tiró 5 partidas De las 5 Ganó 2 Perdió 3 Pero mató 21 personas A la bestia Salió MVP 3 veces MVP en la vida real Y MVP en el juego Una tasa de KD de 3 O sea, mataba 3 por partidas El verdadero maníaco Y obviamente no tiene más Lamentablemente Ronaldinho no jugó Free Fire Se quedó ahí bro Hasta ahí llegó Nuestro pana Ronaldinho Igual tengo dudas Que era él que estaba jugando En ese stream Yo estaba ahí presente Y yo de repente veía Como me hablaba Pero estaba jugando en el juego Y tenía las manos Abajo de la mesa Lo vi medio raro gente Me dio trucho el maracucho Pero bueno Ahora me puse la de Argentina Porque el siguiente jugador Fue el que se enfrentó Ronaldinho Y si Te estoy hablando De nada más y nada menos Que Javier Macherano La estrella del FC Barcelona Y jugador de la selección Argentina Que ahorita está actualmente Siendo DT En los Juegos Olímpicos O sea la cuenta de este jugador Está ahorita en los Juegos Olímpicos Entrenando O sea va a ganar una medalla de oro Seguramente Pero bueno Ya tenemos su cuenta Su ID Exactamente Vamos a pegarlo Ustedes también lo pueden buscar Gente Y bueno Lo buscamos A ver Está más cherno Esta cuenta Y dice Menos nivel Que incluso la de Ronaldinho O sea No sé que me puedo esperar aquí A lo mejor tiene la camiseta de Argentina Era obvio No Era obvio Ojito Pero esta camiseta de Argentina Yo la tengo en el juego No lo sé Es como diferente No lo sé Está raro gente Está raro eh Pero mira Es un jugador de fútbol Creo que es Luqueta No sé Sí Es Luqueta gente Tiene la 10 Yo también tengo la 10 de Argentina Así que por ahora vamos 2 y 2 en el juego Pero bueno Fíjense Cero medallas No tiene títulos Su cuenta está totalmente abandonada No sé si siquiera llegó a jugar una partida Hay que verlo en resumen En la trayectoria A ver Sí Si se fijan la comparación de Ronaldinho Que se hizo 21 kills Y sacó el Buya Matches solo se pudo hacer 4 kills Y no ganó De hecho su tasa de disparo a la cabeza es del 0% Mascherano Tiene más goles en Barcelona Que kills a la cabeza en el Free Fire Loco Increíble Y es solamente un gol que metió Pero tampoco metió un tiro a la cabeza en el juego En duelo de escuadras Tampoco jugó absolutamente nada Así que bueno No hay mucho que ver No hay mucho que ver Para estas cosas no salieron cuando Mascherano jugó Así que nada Lamentablemente Esta cuenta sí me decepcionó un poco Porque es peor que la primera No esperaba eso Pero así ocurre muchachos Esperemos que la siguiente no dececcione El siguiente jugador que viene Es de Colombia Y no es uno Sino que son 4 Y uno de ellos Es nada más y nada menos Que el MVP de la Copa América Literalmente el MVP Y es James Rodríguez Acá está Colocamos el ID Y ojo 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 JR102729 Nivel 18 Es el jugador de fútbol Con más nivel Que nos hemos encontrado Hasta el momento Vamos a darle A inspeccionar La cuentita de James Y ojito Ojo Para Jamesito Rodriguito Miren la facha Se parece a Bles Es como una fusión Entre Bles Y mi primo El malandro Bro What the fuck Ojito Que incluso tiene el pase Medalla de la sombra Del credo No sé cuál es ese pase Ni recuerdo Seguro lo tengo Pero no recuerdo 5700 likes Muchísimo más Que los anteriores O la bestia Tremendo Y pues bueno Vamos a ver el resumen A ver cuántas partidas Se mandó Jamesito Rodriguito Vemos que esta temporada No tiene nada Es verdad Pero en su trayectoria Ojito Que tiene 5 partidas Jugadas en solo Una de ellas La ganó Y se hizo 42 kills Ojo Que tenemos El primer jugador Que también juega En duo Una partida en duo Una victoria Y con 12 eliminaciones Lo que jugó Lo ganó Y con 12 kills Madre mía James Que tiene disparo A la cabeza De 8.33 No no Jamesito Rodríguez Ha sido el jugador Profesional de fútbol Que más se le ha metido Al free fire Hasta el momento Gente Pero por lejos En duelo de escuadras Le habrá metido Gente Vamos a descubrirlo Y no James no jugó Duelo de escuadras Seguro se puso A practicar En BR Pero al final Jugó Fue duelo de escuadras Madre mía Willy Y con 6 partidas Puedes llegar Hasta nivel 18 ¿Cómo llegó A tanto nivel? Es muchísimo nivel Señores Es muchísimo Pase él No 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 James 10 de 10 Pero ojito Que te dije Que iban a ser Varios de Colombia Vamos a ir por el siguiente El siguiente Va a ser Nada más y nada menos Que David Ospina El arquero De Colombia Y el Alnazar Bro Juega con Cristiano Ronaldo Su cuenta es nivel 3 No sé qué esperarme Gente Pero Ey 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 El único Que no se puso Es que no puede ser No puede ser Ospina Ospina No me hagas esto También es la cuenta Con menos likes No puede ser Ospina La selección De Free Fire Necesitaba un arquero Y eres tú No Ospina No Pero bueno Vamos a ver el resumen A ver cuánto le metió Al Free Gente en su trayectoria BR Jugó una sola partida No sé si llegó al top 10 No llegó al top 10 Mató a 3 Pero lo quebraron Loco Ojo que jugó En escuadra Ojito que no está Todo perdido Tenemos una partida En escuadra Que jugó David Ospina El arquero De Colombia Ganó la partida Y se hizo 2 kills Bien 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 En escuadrita Bien Y en dos escuadras Habrá jugado A ver A ver No jugó Gente No jugó Pero bueno David Ospina Le metió Gente Esto es su cuenta oficial Esto Todos los que hay Disque le he mostrado Han sido 100% oficiales Pero la siguiente Que te voy a mostrar A continuación No estoy 100% seguro Que sea la oficial de él Te lo advierto Que puede haber una duda Se supone que sí Pero no estoy al 100% seguro Y te estoy hablando Del ex jugador De River Y actual jugador Del Dinamo de Moscú El jugador De Colombia De la selección Colombia Carrascal La primera vez Que supe de él Fue en un directo Que hizo Mr. Steven O un video Que jugó Con Carrascal Y bueno Este es el ID Que logramos conseguir No estamos 100% seguros Porque está verificado No sé ¿Qué pedo gente? ¿Pero es un influencer? ¿O está verificado Porque es la cabra bro? No lo sé gente No me pregunten Que no lo sé Pero bueno No sé si Carrascal Estás viendo esto bro Pero te amo gente Amo a Carrascal bro Jugadorazo bro Y bueno Vamos a inspeccionarla No sé qué nivel es Se ve que tiene A la bestia Y con Sakura Pero Carrascal Carrascal Se llama Carra 8 A la bestia Carrascal A la bestia Loco Wow Mira Es heroico Esta temporada No sé si lo eres bro Papi soy el mejor Tira la frase No no La cabra eh La cabra Carrascal El duro El duro La máquina La máquina La máquina No esperaba esto gente Pero bueno Si es jugador en activo Me pregunto Si está en Rusia Y está jugando ¿Cuánto de pin tendrá En el servidor de Euro? 500.000 de pin Pero bueno Vamos a ver Cómo le fue esta temporada Jugó 3 partidas en solo 3 eliminaciones Duro Jugó 280 partidas En escuadra Esta misma temporada Sacó 36 bullas 800 kills Jugó poquito en duo Y poquito en solo Se ve que si va a jugar Le va a meter en escuadra Completo bro Y en su historia Tiene más de Oh la bestia Más de 24.000 O 25.000 partidas Jugadas Más de qué De casi 45.000 No 50.000 kills Se mandó loco Una cabra Vamos a ver Su KD bro El KD A ver cómo lo tiene Disparó la cabeza Del 28% En su historia Pero el KD Tiene 2.95 Nada mal Loco eh Y en solo También en solo Vemos en solitario 30% La cabeza Aumentó Bajó un poquito En solo Pero bueno Le mete ¿Jugará duelo de escuadra? Si Esta temporada Le metió Obvio Si estaba en diamante 4 No le metió Mira Duelo de escuadra También le mete Bastante bro Se hizo Daño aproximadamente 1.500 por partida Se hizo 114 kills En su trayectoria En 2 de escuadra 4.000 partidas Y 20 Nah Esta es una cabra Este loco Juega mejor que yo Mira Mete goles Es famoso Es un duro Es una cabra Es la leyenda de Colombia Y juega mejor que yo Al Free Fire Que yo me dedico a esto Imagínense bro No se dedica a esto Pero es mejor que yo Miren muchachos La que tengo puesta La de la Copa América La selección de México Porque si Viene un jugador de México Y de la selección también Obviamente Tiene mi nombre Gente Seguro se preguntarán Héctor Donde consigues Todas esas camisetas Muchachos Todas estas camisetas Las compro en una página Llamada Pro Jersey Y de hecho Si utilizas mi código Actorino Te van a dar un 10% De descuento Además de que Le envíes gratis A todo el mundo Tienes que aprovechar Loco Porque le puedes poner Tu nombre Puedes ponerle cualquier cosa Son muy buenas Y muy baratas Loco Estas te salen En 15 dólares 18 dólares Y le puedes poner El código de school Y te quedan Aún más baratas Así que aprovecha El siguiente jugador Es nada más Y nada menos Que el dueño De la Kingsley Américas O el presidente Mejor dicho La Jun Gente Miguel La Jun Su cuenta es nivel 12 Y está en el clan 19 Esport Porque claro Tiene un equipo De Esport también ¿No? Vamos a revisar La cuenta Que ojito Dice Miguel La Jun Gaming Ojito Ojito Tiene una edición Gaming Ojito Ojito Miren nada más Y nada menos Miguel La Jun Tiene el Bueno Consiguió muchas estrellas Del pase loco Pero bueno A partir de ahí Como que no jugó más Jugó una temporadita Nada más Pero bueno Tiene un skin Bastante pro Bastante fachera Bastante linda Miren los zapaticos Bro Wow Y este skin ¿De dónde salió gente? No sé si siquiera Yo la tengo Pero bueno Vamos a ver acá El resumen Vamos a ver Cuántas partidas Se mandó En la historia Y en solo Se mandó 3 partidas Que de 3 Ganó una Y mató a 31 El animal Y fíjense Incluso tiene 16% De KD a la cabeza Es el que más pega La capa bro En duo Si jugó un montón Uy pero mira Cuántas partidas Tiene 5 partidas Jugó En duo De las 5 Ganó una Nada más Mató a 22 Aquí si bajó La tasa de KD Aquí le fue mal En duo le fue mal Pero en escuadra Fue lo que más jugó 29 partidas De 29 ganó 4 pero mató A 118 Aquí no había bots Sin nada Lo que mató aquí Fue gente real Increíble el jugador De la selección De México Loco eh Tiros a la cabeza 10 tiros a la cabeza Tasa al 8% Disparo a la cabeza Top 3 Llegó al top 3 Varias veces Gente 8 veces Pero de las 8 Solo logró conquistar 4 victorias Una cabra Y duelo de escuadras Habrá jugado La Jun Puede ser Y si Tenemos 4 partidas Jugadas de la Jun Una victoria 3 eliminaciones Y pues El KD en 0.76 Tampoco está mal Tampoco está mal Y bueno La cuenta de la Jun Me gustó Lamentablemente No jugó más el free Pero me gustó La siguiente cuenta Que te voy a mostrar Es una no oficial O sea No estamos al 100% Seguros de que sea Pero es de la estrella Del Barcelona No tengo la camiseta De España Pero si Es el mejor jugador De España Actualmente Y solo tiene 18 años Hablo de la Min Yamal Vamos a darle acá A añadir Colocamos el siguiente ID Y fíjense Como se llama La Min Yamal Hace 40 minutos jugó Es muy tarde en España No creo que sea el loco Pero bueno Vamos a ver Por curiosidad Soy enemigo del interés Pone ahí Es gran maestro No puede ser Que sea la Min Yamal Gente No puede ser Que la Min Yamal Sea gran maestro Se supone que tiene La escuela Tiene la Eurocopa No tiene sentido Que sea la Min Yamal Pero bueno Así parece gente Ustedes que creen Yo no creo que sea La Min Yamal Pero bueno Vamos a verla gente Vamos a verla Vamos a darle resumen Vamos a ver cuánto Se mandó En la historia De BR Miren Tienen cuánto 13.000 partidas Jugadas Ustedes creen Que la Min Yamal Le meta tanto al juego No lo creo gente No lo creo Porque tendría que haber jugado Muy de niño No lo sé gente No lo sé Pero bueno Igual Si inspeccionamos un poco La cuenta Está bastante fachera Tiene acá El conejo legendario Los pantalones Angelicales Amarillos Los de judo Los puños De hielo Bien Bro Una máscara acá Que no se nota Pero si la tiene Bro Un maquillaje El cuernito dorado De hombre Gente Uff Que nivel de cuenta No no sé gente No creo que sea la Min Yamal Que opinan ustedes La siguiente cuenta Es de otro jugador De España Nada más y nada menos Que Amir Laporte Vamos a darle buscar Y miren Ahí dice Amir Laporte Es nivel 7 O sea se ve que no jugó mucho La estrella También nos seguimos en Instagram Por cierto Gente es un capo Siempre me responden los mensajes Siempre mete goles Y le digo Oh que golazo Siempre hay esos partidos Lo que es un capo Ojalá vaya el Madrid No sé Dicen que vaya el Madrid Ojalá Pero bueno Mira Camiseta de la S2 ¡Hola bestia! ¿Qué? Camiseta de la S2 De Laporte WTF El jugador español Que es un duro El del Al Nazar Loco A la bestia Loco Tiene 500 likes Es un montón de likes Gente Vamos a ver Cuántas partidas Ha jugado en su historia En duelo de escuadras No jugó nada Pero en BR Si se mandó 34 partidas En solo Que solo ganó una Mató 49 En duro Se mandó unas cuantas No ganó nada No mató nadie Y en escuadras De 3 partidas Logró hacer 5 eliminaciones No sé cómo está el KD Mira KD de 1.48 Pero disparo a la cabeza 14 Es duro Duro Laporte Gente No lo sé No lo sé Quiero que me digan Ustedes En los comentarios La siguiente cuenta A continuación Es la última Pero la más importante Hablamos de la cuenta De Cristiano Ronaldo Por eso me puse La de Portugal Vamos a irnos acá Colocamos añadir Y comenzamos A pegar el ID No me pregunten Por qué se llama Adancito Pero dicen que es la cuenta De Cristiano Ronaldo No lo sé Ustedes Qué opinan Fíjense Tiene la camiseta De Portugal De Cristiano La tenemos en el juego Y la tenemos En la vida real Ojito a la data Aprovechen la data Si nos vamos A Battle Royale Se ve que esta temporada No ha jugado Pero duro de escuadras Es gran maestro What the fuck Esta cuenta Es extraña A ver la ropa Gente Tiene este cabello rojo Que no sé dónde salió La camiseta de Portugal Esa sí es la de Portugal El pantalón de Taewondo Los zapatos descalzos Creo que es de De Street Fighter Puede ser No lo sé gente Tenemos estos ojos Que están raros Pero están lindos Y esta máscara Con lente Que no había visto Gente Ustedes la habían visto Porque yo no No sé cuánto Le ha metido En la historia Pero fíjense En escuadra De esta temporada Solo ha jugado Tres partidas Y en la historia Sí le metió más Doce mil partidas Pero ustedes creen Que Cristiana Va a estar jugando esto Lo dudo bro Lo que hizo fue una campaña Con Free Fire Pero no creo Que haya jugado tanto Miren la trayectoria De doble escuadra Seguen mil partidas jugadas No lo sé gente No lo sé porque Todo el mundo dice Que esta es la cuenta De Cristiano Ronaldo Lo dice literalmente Todo el mundo Yo no estoy seguro Pero que opinan ustedes ¿Creen que esta sea La cuenta de Cristiano Ronaldo? ¿Hay alguna prueba fiable? ¿Será Cristiano Ronaldo Junior? ¿Y por qué se puede ver En la región EEUU? Se supone que debería ser Región Europa O Asia O algo así Hay demasiadas preguntas Y pocas respuestas Con esta cuenta A ver su lista de deseos Ni tiene nada bro Rarísimo Rarísimo La cuenta de Cristiano Ronaldo Rarísimo 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 ¡Gracias!